¡Hola, guatón! ¿Está mi chote de toco? Bájame a la misa para la letalga Sí, bájame a la misa para la letalga Dijo, ¿por qué me sacaste un guatón, hueona? ¿Por qué? Háganme los guatón para letalga Guatón, ¿por qué te comiste panes? Eso es malo Las guatillas te pueden doler y vas a hacer cancú Ya, este es el último que se le da a la misa, ¿ya? Ya, bájame a la misa ¿Aló? Mija, ¿por qué no le diste un pozo o un guatón? Es que uno le dio muerto porque estaba un guatóncito, pero mañana le voy a dar, ¿se hace? No, pero da igual, o si no le doy otro calabaco, le voy a decir hueona En la casa de arriba ¿Y por qué es tu papá? Es cuando aquí ¿Y por qué es tu papá? Esta se fue al trabajo ¿Pero falta de noche? No, ¿10 días? ¿Qué? ¿10 días? ¿10 días para trabajar de noche? Entonces, faltan dos días para que trabaje en noche ¿Y tú vas a cuidar a tu mamá? Sí ¿Tienes que no es mi coerencia? Sí ¿Ya? Ya ¿Cuándo hay un chiquito? Sí ¿Y si te mando más mensajes? ¿Sí? ¿Cómo se te mandó? ¿Sí? ¿El ángel está grande de noche? ¿Sí? ¿Solo? ¿Están... Está... ¿Solo un poquito? ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Cómo te mandó? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?